muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo bien estamos en el capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy nos toca hablar sobre el banner de armas si bien el banner de armas las cinco estrellas están bastante got las armas de cinco estrellas como son la escritura de flor de epiterno y el báculo de jomas sobre todo porque el báculo ya lo conocemos pues hay que tener mucho cuidado con las armas de cuatro estrellas con las que vienen bien si hablamos de arma de cuatro estrellas tenemos tres muy buenas y dos que todavía no sabemos cómo van a llegar a funcionar o qué tan buenas son bueno aquí vamos a hablar un poquito sobre todo de esas dos armas de las otras tres ya las conocemos que la lanza en favor y hacemos que esa funciona para todo personaje soporte con el cual tengamos cierta probabilidad de al pegar pues nos va a generar partículas y lo mismo con el catalizador de favonius que básicamente es lo mismo vale tenemos cierta probabilidad le pegamos al enemigo y va a generar una probabilidad de que nos genere partículas blancas y obviamente al tenerlo más refinado pues es más fácil y obviamente también nos da recarga de energía por esa parte ya no voy a explicar muchísimo pues básicamente eso en el caso del arco de fichel el mejor arco de ella beneficia todos los cambios de voz sobre todo en cuanto a cambiar de habilidad y última ya les expliqué en el vídeo anterior donde hablé de habilidades de los personajes cuatro estrellas que van a venir en este banner pues el arco difícil es muy bueno en este caso tenemos tres armas buenas si bien ya las tienen una con que tengan una de cada una es suficiente yo por ejemplo no tengo el arco de fichel por lo cual voy a intentar sacarlo y de ahí tenemos las dos armas de cuatro estrellas pero antes de hablar de esas dos nuevas armas de cuatro estrellas vamos a hablar sobre todo de la joma que es un arma que vale la pena vale la pena tirar por este banner sabiendo que podemos comernos armas de cuatro estrellas y sabiendo que podemos comernos a lo mejor el arma del billet o a la inversa el arma de gustado vale la pena si las dos armas valen muy perdón vale muchísimo la pena el caso de la joma bien os voy a poner por aquí en pantalla en el caso de la joma hay muchas muchos personajes que pueden terminar usándolo vale en el caso de los homas tenemos por aquí que el joma es un arma que obviamente nos va a dar 62 de crítico además prácticamente nos va a convertir el daño que aquí lo puse si no me recuerdo nos va a convertir nos va a dar un aumento del 20 por ciento de vida lo cual viene bastante bien para ajustado además nos va a dar un 0.8 de bono de daño de vida en proporción a la vida del personaje que esté llevando la joma y además cuando ese personaje tenga menos del 50 por ciento de vida también nos va a regalar un 1 por ciento de ataque con lo cual viene god para todos los personajes sobre todo ese daño crítico y por el lado del arma de new billet tenemos aquí que es un arma que nos va a dar 88 por ciento de daño crítico lo cual es una burrada inclusive mayor a la del arma de ajustado si bien el arma ejecutado tiene más ataque recordemos que el catalizador pues bueno tampoco es que peguen muchísimo los personajes catalizador como los personajes normales pero sí que van a pegar un poquito y tampoco en que new billet vaya a estar pegando básico con lo cual no es que sea tan en los que no sea relevante sino que tampoco es que sea moco de pavo 88 es una burrada es mucho daño crítico y además nos va a otorgar 16 por ciento de vida y cuando la vida de aumento disminuya que esto sí pasa con las habilidades de new billet el daño los ataques cargados que es donde está su daño de él va a aumentar un 14 por ciento y se puede acumular hasta tres veces haciendo un total de 42 por ciento de daño en los cargados con lo cual es casi un 50 por ciento si la refinamos a un nivel más pues ya tendríamos casi por no decir el 50 por ciento casi casi del daño que te haríamos de manera normal con los bufos que le tengamos además cuando se alcanzan tras acumulaciones o al realizar su duración regenera partículas lo cual también le viene bastante bien a new billet vale el personaje recuerden que pueden sacarle provecho en el caso de la joma vale tenemos por aquí aquellos que pueden sacarle provecho a joma aquí los tenemos todos en pantalla no me voy a poner a nombrarlo uno ni porque uno pero bueno como siempre voy a dejar el link de la página que yo uso y en el caso del arma de new billet vale tenemos por aquí si no mal recuerdo tengo al señorito new billet vamos a poner el arma el arma de new billet también va a venir muy bien para aquellos personajes que pues básicamente tengan usen la vida y se vean beneficiados de ésta tenemos por aquí el tormento de cloud vale el cual podemos ver aquí a todos los personajes que van a poder usarlo ningman si bien no aprovecha la vida es 88 por ciento de año crítico es una burrada clic si tampoco aprovecha la vida es un 88 por ciento de año la burrada wanderer tampoco aprovecha la vida pero el bufo del 88 por ciento de año crítico una burrada y ya creo que sí para su escudo afecta en el uso de la vida con lo cual si lo sacan pues creo que la mejor usuario aunque se escuche feo sería ya para este arma pero al final de cuentas es 88 por ciento de daño crítico es una burrada y ayuda muchísimo a incrementar el daño en general de los compañeros sobre todo por los stacks y habilidades que van teniendo aquí así que bueno tengan cuidadito con ellos de escogerla se pueden terminar comiendo la escritura hay mejores armas para new billet si probablemente si las hay y aquí las debo de tener si no mal recuerdo por aquí estaban va no debe ser aquí donde lo tenía aquí vale si no tienen el arma de new billet y esto es si no quieren tirar al banner por no comerse la media libre pero tenemos también perdón chicos tengo un poquito de gripa vale también tenemos el arma de pase de batalla esta yo la tengo y le hemos estado probando que realmente no le he mostrado ningún vídeo porque bueno no lo había sacado al 100% pero también tenemos esta arma y bien el arma de new billet por ese 88 por ciento crítico es mejor tenemos la del pase de batalla que nos da una probabilidad del 36 por ciento también es bastante alto y cuando el personaje está en tu equipo pero no coño y cuando tu personaje está en el equipo y no y no en combate durante más de cinco segundos subida máxima aumentó un 32 por ciento suma estrían 40 esto que quiere decir que el personaje por ejemplo en este caso como pueden ver milisa tiene aquí abajo bueno no se ve porque no tengo tiene 15 mil de vida os voy a mostrar por acá arriba vale tiene 15 mil si yo la saco cinco segundos vale va a incrementar en un 32 por ciento y obviamente esto se puede alcanzar a refinar mucho más con lo cual esta arma puede llegar a inclusive darnos muchísima más vida en el personaje ahora sí cambia aliza y como pueden ver ya no tiene ese 15 mil tiene 18 mil de vida es un poquito un 32 por ciento pero al refinarlo probablemente lleguemos a un poquito más del 50 por ciento con lo cual recordemos new billet se arma a vida con lo cual new billet con este artefacto o con este parte recto con este arma puede hacer efectivamente lo mismo que hacía con su arma principal entrar tirar habil tirar ultimate tirar habilidad y pelarse es decir y aún así tener muchísimo daño con lo cual es otra opción si usted no lo quiere sacar esa arma bien en cuanto a las otras armas que son la motosierra por así decirlo el sable de dar sane o la motosierra transportable las dos tienen la misma habilidad y las dos tienen de base de base vida para todo aquel personaje que use vida me viene bastante bien cuáles son estos personajes para el caso de la espada tenemos a venet ni lo y que hará que se ven beneficiados de esa arma y en el caso de la motosierra que es la espada larga o la mandoble tenemos también por ahí a personajes que pueden sacarle provecho a esta arma si bien no es un arma tan buena tenemos a en este caso de ella para aquellos que no tiene de ella pues no y obviamente tampoco es que sea buen arma porque la terminaría usando dory dos personajes que casi no se usan y en ese sentido pues no valdría la pena es un arma de acuerdo a la página que me gusta usar de grado b no le hemos visto en uso así que también esto puede cambiar recuerden que esto es referencial todavía no se tienen datos en game del juego y en el caso de la arma de una mano es un arma de soporte a con lo cual puede venir bastante bien si bien hay otras armas mejores para cualquiera de estos tres personajes esta es la información que tenemos sobre esas armas vale la pena o no bueno ya depende de cada uno de ustedes espero haya servido este vídeo espero haya sido lo más explicativo posible y se me estaba olvidando antes de irme que la otra apartado que si bien no lo toman en cuenta para estos personajes se me olvidaba decirlo es que estas habilidades que tienen estas armas que la misma habilidad tanto una como la otra es que solamente se activa cuando tenemos recibir un daño o realizar una curación con ciertos personajes o en su caso el personaje que puede llegar llegar a sacarle provecho a estas armas y apoyar a su equipo ojito con esto hay que analizarlo ya vimos el vídeo de furina y si no lo han visto por aquí se los dejo en la parte donde pongo los vídeos en la parte de arriba por si lo quieren ver o en mi canal donde la constelación 2 de furina hace lo de bajar vida con lo cual también va a estar curando a todo el equipo en algún momento si tenemos la constelación 2 o sin constelaciones y ya lo voy a probar más adelante pues va a terminar siendo efectiva para estos personajes y obviamente si lo refinamos a más grado pues obviamente va a terminar siendo mejores armas y bueno van a terminar son soportando a personajes que vayan con una espada o con este mandoble en el mismo equipo que furina porque les va a regalar 40 puntos de maestría y además también la recarga energía la va a incrementar son necesarias estas armas no son necesarias y antes para antes de irme a este vídeo vale la pena ir por prácticamente estas armas de este banner puedes recordemos repito nuevamente las dos armas de cinco estrellas son muy buenas las otras tres la de fisher y las otras dos de favorios son buenas pero yo considero que actualmente esas dos armas en nuevas que pusieron no vale la pena repito esto puede cambiar mi opinión a futuro pero ya depende de cada uno de ustedes lo que decidan yo tiraría por este banner sinceramente ya tengo las dos de favorios si acaso tiraría solamente por el arco difícil más de dos multi no les recomiendo que lo haga falta oa menos que vayan a sacar a nivel y quieran el arma de niveles si no quieren el arma de niveles tenemos la opción del pase batalla que es mucho mejor lo siento por la joven porque probablemente por todo lo que sabemos niveles se va a comer otro tiempo de espera a menos que usted tenga asegurado un arma y la pueda sacar pero fuera de eso no recomiendo tirar a este banner si es que ya tienen todas esas armas por lo cual esa es mi opinión la joven vale la pena el el catalizador de perder niveles vale la pena y el arco oficial vale la pena de ahí en fuera a menos que no los tenga valdría la pena tirar por esta manera de contrario yo no lo haría así que esas son mis razones espero haya servido esta información y si no pues bueno cada quien tiene su opinión y su derecho a opinar son libres simplemente háganlo de manera concisa sin ofender a nadie y dando una opinión clara y concisa nos vemos hasta el próximo capítulo no se olviden suscribirse compartir ya saben lo de siempre no me gusta decirlo pero bueno hay que decirlo porque bueno de apóyenlo recuerden darle ese botoncito de seguir chicos no les cuesta nada no necesitan ver todos mis vídeos si no les gusta todo vídeo no hay problema pero darle al botón ayuda a mí a mis compañeros de contenidos para que pues bueno nos sigamos motivando porque llega la plata nos motivamos hacemos mejor el vídeo contratamos mejor gente para hacerme el vídeo le traemos mejor información etcétera y a tiempo así que chicos si usted no pueden pues tampoco el canal puede crecer nos vemos en la próxima salga su princesa un abrazo un besote y nos vemos en el próximo vídeo venga